Pero nosotros también aquí en Arauca Capital hablamos con Mauro Ospina, quien es un líder comunal de la Comuna Nº 3 y donde nos dio explicaciones, donde habló detalladamente sobre el gas domiciliario en este sector, donde dijo que primero se presentaron algunos inconvenientes sobre el tema de los andenes, que rompían y dejaban eso así, eso se pudo sustanar. Dijo que se están ahorrando buena platica en la parte de la canasta familiar, debido a que ya no tienen que pagar el total valor de un cilindro y que ya solo lo que marque el contador del gas domiciliario. Y que gracias a Dios, pues él dice que la Comuna 3 quedó totalmente conectada al gas domiciliario. Mauro Ospina, líder comunal de la Comuna Nº 3 del municipio de Arauca, habla sobre este tema del gas domiciliario en este sector de la capital de Arauca. Bueno, el gas domiciliario ha llegado a la Comuna 3 aquí del municipio de Arauca, resolviendo una necesidad importantísima en los hogares de nuestras familias. En el caso del 12 de octubre, en donde soy presidente, la familia está muy contenta, muy agradecida con este beneficio del gas domiciliario, donde la empresa araucana de gas comenzó a ejecutar el proyecto y que se ha ejecutado de la mejor manera. La gente, yo me he dado cuenta que no ha habido quejas, no ha habido, digamos, inquietud de inconformidad, porque está prestando un excelente servicio. El gas llega, como decían, por ahí llega azulito y con buena fuerza, donde las cocinas funcionan excelente y, bueno, muy contento por eso. Bueno, se ha hablado de algo que se está ahorrando algo de dinero en la casa también. Claro que sí, yo le comentaba que la última bombona que yo compré fue en 76 mil pesos, hace menos de un año que tenemos el servicio. Y ya hoy, pues, nos estamos ahorrando un excelente, digamos así, la parte económica, porque no nos estamos gastando en un mes los 20 mil pesos en gas. Y antes nos gastábamos más de 50 mil pesos en gas. O sea, un ahorro significante para la familia y para los hogares, en la Comuna 13 y en todos los hogares donde está el gas domiciliario. ¿Qué dicen los vecinos donde usted vive? ¿Cómo he visto el proyecto? Muy contento, la gente está muy contenta. Como le decía, ya no se ven inquietudes o qué hay en la comunidad, porque la empresa aerocana de gas y el beneficio que estamos recibiendo con el gas domiciliario es excelente. ¿No se ha presentado ningún tipo de inconveniente? ¿Alguna fuga o algo así? Bueno, al comienzo sí, para qué hay que decir también las cosas. Al comienzo sí había alguna inquietud, a uno le llaman como presidente de Junta la inquietud de las comunidades de los vecinos, donde manifestaban que había alguna fuga, algunas conexiones como donde había escapes y digamos que la facturación, también a veces que lleva muy alto servicio, de pronto más que todo en la reposición de los andenes, pero bueno, eso se corrigió. Como le decía últimamente, no he escuchado ninguna queda, ninguna informidad. Ya está funcionando, digamos que excelente la cuestión del gas en el barrio de Soporio, en la Comuna 3. Bueno, ahí está Mauro Ospina, líder comunal de la Comuna número 3 de la capital de Arauca, hablando sobre este importante tema que tiene que ver con el gas domiciliario.